A todos, bienvenidos al coloquio del Instituto de Matemáticas. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Sandra Palau. Sandra se incorporó muy recientemente como investigadora a Limas, a finales del año pasado, tras hacer un doctorado en CIMAT y luego una estancia postdoctoral en BAD. Nos da mucho gusto tenerla aquí y nos va a hablar de procesos de ramificación multitipo con espacio de estado escutino. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Les voy a hablar, yo lo que hago son procesos de ramificación multitipo con espacio de estado escutino. Entonces, los procesos de ramificación lo que hacen es modelar una población o el tamaño de una población que se reproduce asexualmente y las reglas de reproducción pues tienen ciertas leyes. El caso discreto es, lo que tú tienes es como un individuo y este individuo con cierta probabilidad tiene cero, uno, dos o más hijos. Y después, cada uno de sus hijos con las mismas probabilidades tienen descendencia. Entonces, los problemas característicos son como probabilidad de extinción, el comportamiento asintótico o conocer la genealogía. Todo eso ya está bien definido y pues se ocupan bastante en biología o en evolución o también en física nuclear. Y muchas veces lo que es mejor es, en lugar de tener o pensar en un individuo, pensar en dos o más individuos. Por ejemplo, si uno quisiera calcular la población de células cancerígenas y células normales que tienes en el cuerpo, pensarías en dos tipos, ¿no? Las normales y las malas. Otro ejemplo es, en física nuclear, tú podrías pensar que tienes un electrón y el ángulo en el que está, ese sería tu tipo. Entonces, se mueve y después choca con otro electrón o con otra partícula y entonces de aquí saca tal vez dos partículas y estas tendrán diferentes ángulos, ¿no? Entonces, podríamos contar como el número de partículas y cada partícula tiene un ángulo. Esos serían nuestros tipos. Un modelo mucho más real sería pensar que en lugar de tener generaciones discretas, como pensar que cada individuo tiene su propio reloj, que normalmente es una función exponencial, y cuando este reloj suena, el individuo se va a reproducir y muere. Y entonces, si nosotros estamos calculando el número de individuos hasta un tiempo T, cuando nosotros tenemos muchos individuos, es difícil describir esta dinámica porque tenemos como al mismo tiempo muchos nacimientos y muertes. Entonces, lo que uno podría hacer sería renormalizar el tiempo y el número de individuos iniciales y se llega a un límite que se conoce como los procesos de ramificación con espacio de estados continuos. En estos, lo que uno modela es, en lugar del número entero de individuos, una masa. Así que lo que yo hago son, ¿cómo se mueve una masa de colores? Donde los colores van a ser los tipos. Pues para qué, bueno, esta plática es más como para gente que no sabe mucho de probabilidad. Así que voy a empezar describiendo cuáles son los procesos de ramificación discretos. Estos se llaman los procesos de Galton-Watson. Y se rigen solo por dos reglas. La número uno es que los individuos en la generación N dan hijos o descendencia en la generación N más uno. Y la segunda regla es que lo hacen de manera independiente pero todos con la misma distribución. y eso se llama idénticamente distribuidos. Entonces, en un dibujo empezamos con un individuo en la generación uno. Este tal vez tiene dos hijos en la generación dos. y cada uno de estos hijos de manera independiente pero con las mismas probabilidades va a tener hijos. Tal vez este tuvo tres tal vez este tuvo cuatro y así cada uno de los nuevos individuos en la generación N va a dar hijos en la nueva generación. Entonces, en este tipo de modelos en realidad ¿qué necesitamos saber? Pues si nosotros llamamos ZN es el número de individuos en la generación N Entonces, si yo tengo individuos en la generación N para conocer la siguiente tendría que dar una suma de variables aleatorias con las distribuciones de los hijos e independientes. Es decir, dada esta generación yo puedo definir para cada N vamos a definir que es una sucesión de variables aleatorias que les vamos a llamar XNI tales que pues podemos llamar tienen todas van a tener las mismas distribuciones es decir, que si nosotros definimos PK como la probabilidad de que X y N tenga exactamente K hijos Entonces, dada esa y dada que nosotros sabemos con cuántos iniciamos podemos ponerle Z0 igual a 1 entonces definiríamos el número de individuos en la generación N más 1 como una suma de todas estas variables tengo una por cada individuo que yo tengo en la generación N es decir, sería la suma de I igual a 1 hasta ZN de estas X100 y dado eso nosotros este es nuestro modelo ahora nosotros quisiéramos saber pues si nuestra población se va a extinguir o no y si lo hace o sea como la probabilidad de extinción o qué es lo que pasa entonces para eso solo se necesitan dos valores que son muy importantes entonces definimos mu que es la media de cualquiera de estas la mu es la media del número de hijos es decir en promedio cada individuo cuántos hijos tiene y vamos a definir la función generadora de momentos es f de s se define como la suma desde n igual desde k igual a 0 hasta infinito de s a la k por p a la k entonces esta función en realidad caracteriza a la distribución de cualquiera de esas x entonces podemos notar f es una función convexa que f en 0 vale p 0 que es la probabilidad de no tener hijos f en 1 es igual a 1 y nosotros podemos encontrar la media en términos de esta función generadora y como lo hacemos derivamos en 1 derivamos y evaluamos en 1 es decir f prime en 1 es exactamente nuestra media estos procesos se llaman procesos de ramificación ¿por qué? porque como aquí podemos ver en el ejemplo da lo mismo empezar con dos individuos o sea si pensáramos desde acá empiezo con dos individuos y desarrollo mi proceso a empezar con un individuo desarrollar el proceso empezar con otro individuo desarrollar el proceso y en la generación n sumar entonces eso se conoce como la propiedad de ramificación es decir que si tengo x un proceso de Galton-Watson empezando con un número x de individuos y y un proceso de Galton-Watson empezando con y número empezando con y individuos independientes independientes empezando en x y en y entonces la suma es un nuevo proceso de Galton-Watson pero ahora empezando en x más y segunda propiedad es que nosotros podemos conocer explícitamente la probabilidad de extinción la probabilidad de extinción que se define como la probabilidad de que exista alguna n tal que z n es igual a cero y esta la voy a llamar q es la raíz más chica de la ecuación s igual a f de s donde esta función era la función generadora de momentos entonces en un dibujo ¿qué es lo que está pasando? entonces en un dibujo vamos a tener dos casos voy a pintar la identidad nosotros dijimos que nuestra función f empezaba en una q cero o p cero p cero en el uno vale uno y que es una función convexa entonces si mi mu es menor o igual que uno aquí la pendiente de nuestra función va a estar como por arriba de la identidad entonces si pintamos nuestra función convexa la única raíz es este punto mientras que si la mu es mayor que uno uno vale uno la pendiente va a estar como más empinada entonces va a existir algún momento donde cruza donde cruza la identidad y ese momento este q es la probabilidad de extinción entonces además se va a tener que q es igual a cero perdón es igual a uno si solo si la mu es menor o igual que uno es decir nuestro proceso se extingue casi seguramente en este caso entonces solo nos basta con conocer en promedio cuántos hijos uno tiene para saber si nuestra población se extingue o no y eso pues si es como intuitivo pensando que si en promedio tenemos menos de un hijo nuestra población se va a extinguir en el caso discreto se conocen también qué pasa cuando la población no se extingue si qué va a pasar con el tamaño de la población si va a oscilar si va a crecer si crece con qué rapidez lo hace se conoce también la genealogía es decir si va a crecer mucho yo quisiera saber cuáles son los individuos que me están dando la población grande como que tal vez algunos individuos aunque tengamos esto así como que esta de aquí sería un linaje importante los otros se van a ir extinguiendo todo este tipo de cosas ya se conoce y bueno como les dije hasta ahora hemos pensado que todos tienen el mismo tipo entonces una generalización que se ocuparía bastante es pensar que uno tiene diferentes tipos de individuos entonces eso se llama el Dalton Watson multitiever la idea es la misma empezamos con algo de algún color y este va a tener hijos pero ahora los hijos podrían ser color blanco o tal vez color rojo o tal vez color azul y ahora cada uno de estos nuevos individuos va a volver a dar hijos entonces tal vez el rojo solo da azules y estos vuelven a dar algo así entonces lo que nosotros queremos caracterizar es cuántos individuos tenemos en la generación N entonces como necesitamos contabilizar los tipos necesitaríamos saber ahora nuestra generación nuestra ZN tendría que ser un vector tendríamos voy a ponerla o sea nuestro vector sería como una voy a ponerla en aquí ZN1 hasta ZDN ¿qué sería esto? sería ¿cuántos individuos? o sea una ZNI sería ¿cuántos individuos del tipo o del color I tengo en la generación y para eso pues nosotros necesitamos la regla de correspondencia ¿no? o sea sería nuestra nuestra función debería de ser la misma debería de ser algo como este tipo pero ahora tenemos vectores entonces nosotros necesitaríamos tener en lugar de la probabilidad de tener K hijos tener la probabilidad de tener K1 hijos del color 1 K2 hijos del color 2 hasta K D hijos del color D entonces necesitaríamos una P y K1 hasta KD que esto sería la probabilidad que un individuo del tipo I tenga K1 K1 hijos del tipo 1 hasta KD hijos del tipo D y con esta podemos volver a formar una función generadora de momentos que ahora sería vectorial Tendríamos que tener una por cada color o sea que sería una FI de un vector S1 hasta Sd sería la suma de todas las posibles combinaciones que podemos dar de S1 a la K1 S2 a la K2 hasta Sd a la KD por la probabilidad que el tipo I tenga exactamente K1 hijos del tipo I hasta KD hijos del tipo D y de nuevo como definiríamos nuestro proceso de Galton Watson pues tendría que ser un proceso de Markov tal que si nosotros empezamos con I individuos o con no sé R1 individuos del tipo I su distribución tendría que tener función generadora FI Galton Watson multitipo es un proceso de Markov vectorial esta es una ZNI tal que cumple las dos condiciones si Z0 es E1 si nosotros empezamos solo con un individuo entonces Z1 estos son vectores perdón tiene función generadora FI y número dos si en la generación N es tenemos un vector R1 hasta RD entonces la generación N más 1 lo podemos ver como R1 más RD vectores aleatorios tales que los primeros R1 tienen función generadora F1 hasta los últimos RD tienen función generadora RD eso es exactamente la definición de la propiedad de ramificación de 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 R1 Ya está RD Y en este caso cuando nosotros tenemos los procesos de Galton-Watson multitipo se pueden conocer de nuevo probabilidades de extinción, comportamiento asintótico y todo ese tipo de cosas. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que yo hago. Entonces, lo que yo hago son procesos de ramificación multitipo con espacio de estados continuos. ¿Cómo los vamos a definir? Pues, en lugar de pensar en vectores como enteros, vamos a pensar que es un vector en RD y nuestra definición solo se va a basar en la propiedad de ramificación. Un CB proceso Esto es en inglés por ser los procesos de ramificación continuos es un proceso de marco que toma valores en el espacio cero infinito a la D necesitamos uno por cada tipo o por cada color Entonces, es ZT tal que cumple la propiedad de ramificación Y esta propiedad de ramificación se puede caracterizar por su transformada de Laplace Entonces Si nosotros empezamos con el vector X más Y y evaluamos nuestra función Entonces, todo esto este es el producto interior Si nosotros empezamos un proceso en X más Y y queremos saber el producto interior de Lambda XT o sea, la transformada de Laplace en un vector Lambda eso es lo mismo que sacar el producto de un vector o un proceso de ramificación empezando en X por otro empezando en Y O sea, eso sería el análogo a poner que la ley de nuestro proceso en X más Y es lo mismo a la ley de la suma de dos procesos independientes uno empezando en X y otro empezando en Y Y esto aún más uno se puede caracterizar y puede este tipo de procesos que cumplen esta propiedad están asociados a algo que se llama un mecanismo de ramificación y la forma de caracterizarlos es de nuevo usando la transformada de Laplace continuación a la misma ¿Y cómo lo caracteriza? Entonces, si la transformada de Laplace de un proceso cumple esto, en realidad se puede probar que la transformada de Laplace se puede ver como e a la menos x veces un vector bt lambda. Entonces, noten que donde empieza, solo lo vamos a poner como lo vamos a pasar aquí linealmente en el producto interior. Y la función ut lambda que en realidad es un vector cumple una ecuación integral. Y la ecuación integral que cumple es que ut en un punto i de lambda lo podemos ver como lambda i menos la integral de 0t de phi i de una us lambda. Entonces, todos los procesos de ramificación podemos asociarlos a un vector o a una función vectorial phi donde la función vectorial tiene una forma muy específica. Esta phi es una función vectorial tal que la phi i de un vector u, la u es un 1 hasta ud. Se puede ver como menos b veces u, b e i más una ci ui al cuadrado más una integral podamos encontrar y por fin es que estamos y Gracias. Nos está diciendo, infinitesimalmente, nuestro vector va a crecer o se va a mover. ¿Cómo se va a mover? Se va a mover con tres parámetros. Entonces, el primer parámetro, este, nos está diciendo, el color I da masa al color J como la entrada B, E, I, J. Y nos está diciendo que el color I da hijos o da masa de tu mismo color de manera cuadrática con esta constante. Además, estamos dando masa a todos los colores de manera no lineal, asociado a esta medida en RD, que cumple ciertas características. Y bueno, hasta ahora, pues solo les he dicho que es un proceso de marco que cumple esta propiedad. Pero se puede demostrar que realmente existen estos procesos. Y se pueden dar, o sea, hay varias formas de demostrar que existen estos procesos. Entonces, se puede demostrar que... Hay tres formas al menos de construirla. Lo podemos ver como límite de partículas de colores. Se puede ver como una solución fuerte a un sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas. O se puede ver como suma de levis, procesos de levis. Cambiados de tiempo. Pero hasta ahora, lo único que nosotros sabemos es una masa de colores. Quisiéramos decir algo más. Quisiéramos decir, ¿se extingue, no se extingue? ¿Qué pasa con la masa? ¿Cómo va creciendo si no se extingue? Para hacer eso, lo que necesitamos hacer es teoría espectral. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a definir la matriz de momentos. La matriz de momentos MT. Donde MT en la entrada IJ la vamos a definir como la esperanza I de TES. En promedio, ¿cuánta masa yo tengo de color J al tiempo T? Dado que yo empiezo con una masa unitaria de color I. Entonces, esta es una matriz, es la matriz de momentos. Y se puede ver que en realidad MT de X, que sería la esperanza empezando con una masa de X, es un vector. Si ahora yo me pregunto con cuánta masa tengo, o sea, como esta XT multiplicada, multiplicada por el producto interior con X, cuánta masa yo tengo en total, dado que inicio con X0, eso se transforma en un producto vectorial del que ya conocemos. Y no solo eso, nosotros podemos ver que MDT es igual a E a la... Perdón, aquí siempre me confundo si es B o B transpuesta. Entonces, nuestra matriz de momentos en realidad se puede ver como la matriz, la exponencial de la matriz T, B transpuesta. Así que, ¿dónde quién era la B? B era cuánta masa yo doy linealmente a los otros colores. O sea, que si yo conozco cuánta masa doy linealmente a los otros vectores, yo podría decir muchas cosas acerca de nuestra masa total. Entonces, si la B es irreducible, tal cual como en álgebra lineal, nosotros podemos encontrar un vector derecho y un vector izquierdo y un eje en valor asociados a estos. Entonces, si B es irreducible, por la teoría espectral o por... Existen una lambda 1 en R y vectores U y B en R y B, con todas las entradas positivas, tales que M de T veces U es igual a E a la lambda 1 veces T U y B M de T transpuesto es igual a B transpuesto E a la lambda 1 T. Es decir, si B es irreducible, nosotros podemos encontrar un eje en valor y un eje en vector izquierdo y derecho. Y con esos, nosotros podríamos saber el comportamiento asintótico de nuestro proceso. Entonces, con estos, podemos... Tener una proposición... Usando la propiedad de Markov y usando esto de acá, nosotros podemos demostrar que el proceso W de T definido como E a la menos lambda 1 T veces el producto interior de U con XT es una martingala no negativa porque cada una de las entradas de U es no negativa, son positivas, tales que esta W de T converge casi seguramente a una variable W infinito. Y en particular, nosotros podríamos... Que esta está en el cero infinito. A partir de esto, entonces, nosotros tenemos que E a la menos lambda 1 T, este producto interior, converge a una variable. Entonces, a partir de esto, nosotros podríamos decir que si lambda 1 es mayor o igual que cero, nuestro proceso se va a extinguir. Y algo que no les he dicho es que en realidad nuestro proceso solo tiene de dos. O se extingue o se ve infinito. Entonces, de aquí, nosotros podemos ver que si lambda 1 es mayor o igual que cero, perdón, menor o igual que cero, vas a tener que la probabilidad de que el límite de 1 X T... Es decir, si lambda 1 es menor o igual que cero, como este límite converge a algo finito, tendríamos que la probabilidad de extinción es 1. Y se tiene el regreso. Es de... O sea, que si lambda es positiva, tenemos probabilidad positiva de no extinguirnos. Entonces, ya sabemos que tenemos probabilidad positiva de no extinguirnos. Y ya sabemos que si lambda 1 es positivo, esta sería la rapidez con la que va a crecer. Entonces, nosotros conocemos que nuestra masa de colores total va a crecer a infinito. Pero nos gustaría saber, ¿se puede decir algo sobre cuál es la proporción de cada color? Entonces, sabemos que la masa total sea infinito, pero quisiéramos saber el color azul de toda la masa, con qué proporción me voy. Y eso se puede demostrar. Y se puede ver que en realidad, si lambda es positiva, entonces la rapidez... La rapidez es lambda 1 a la T, crece tan rápido como este, y la proporción de color nos la da el vector izquierdo. Entonces, pues como conclusión, haciendo esto de teoría espectral, la teoría espectral realmente nos da mucho, ¿no? La lambda 1, que es el eigen valor principal, nos dice si nuestro proceso se extingue o no. Y si no se extingue, nos da la rapidez con la que crece. Y si crece, el vector izquierdo nos da la proporción de color. Y bueno, aunque todo se ve bonito, o sea, se ve bonito de explicar y entender, para las demostraciones, lo que tuvimos que ocupar eran las ecuaciones diferenciales estocásticas. Entonces, aunque se ve bastante bonito, pues las pruebas sí fueron feas. cosas que se podrían hacer, igual que acá, es, así como en el caso discreto, uno podría plantarse, como quiero los individuos prolíficos. Entonces, uno, lo que podría probar, por aquí hay actrices de colores. Como que tú tienes una masa de colores. No sabes cómo es, pero sabes que es una masa de colores. Entonces, lo que uno quisiera plantearse es, ¿existen los individuos prolíficos? ¿Puedo yo escribir un árbol, como los del caso discreto? Y a partir de este árbol, ¿pegarle masa, tal que tenga la misma distribución? Y en realidad, sí. Pero para eso, bueno, necesitaría saber un poco más de probabilidad. pero sí existe. O sea, yo puedo recuperar mi masa de colores, como un árbol discreto de colores, al cual, yo le estoy pegando, pedacitos de masa. De eso trataba la descomposición espectral, pero, creo que es más bonito que se queden con esta intuición. ¿Tienen dudas? ¿Podrías agregar la competencia? Sí. Que eso es. ¿Qué sería la competencia? En caso discreto, ¿no? En caso discreto, nosotros pusimos, esta es la regla de correspondencia. Entonces, en caso, si tú quieres pensar que, si hay muchos individuos, no tienen tanta comida, y afecta, podrías pensar que estas X y de X, dependen de con cuánta masa es pesante. Si se puede, y si hay cosas hechas así. Ajá. ¿De dónde sale? Cuando tú haces el límite, o sea, tú vas a renormalizar este tipo de árboles. Entonces, ese tipo de árboles, normalmente tú tienes, como que, si tienes dos individuos, tú estás pensando que tienes, eso sale de un individuo que tuvo muchos hijos. Es decir, normalmente, como que al renormalizar, si tiene pocos hijos, eso no se va a ver mucho el cambio. Pero si un individuo tiene muchos hijos, esos muchos hijos, te da con que, en la parte continua, te van a dar saltos. Ahí sale. Sí. 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 También se puede estudiar. O sea, no tienes problema para definir el proceso. Pero tienes problema en hacer teoría espectral. Entonces, tendrías que inventarte nuevas cosas. Pero sí. Se puede. Y si está hecho. ¿Alguna aplicación de esto? si podrías pensarlo bueno, por ejemplo si podrías pensar una cosa es que son asexuales pero podrías pensar como madres que dan hijos el tipo podría ser el color de ojos pero no es como que en este tipo de modelos no necesitas dos para crear un nuevo individuo de los apellidos para eso sí de hecho esa fue la intuición de Galton creo para crearlos entonces ahí lo que tú pensabas es hombres el hombre tiene un apellido y solamente va a pasar si tiene hombres o sea que si tiene hijas pues ahí la probabilidad de tener hijos es cero entonces sí justo de ahí salió eso del como dar matemáticamente porque ciertos apellidos se extinguían cuando hay muchos lo puedes poner como esto ¿no? que la o sea una x z n que dependa o sea hay varias diferentes cosas una podría ser que dependa de cuántos individuos somos otra es que dependa del ambiente entonces ahí tú pensarías que las x y n van a ser diferentes es decir tú podrías pensar que hay años donde hay mucha comida entonces seguramente se van a reproducir más que cuando no y eso lo que tú tendrías que hacer es vas cambiando la distribución de los individuos en la generación y todos en la misma generación tienen las mismas distribuciones pero si tú cambias de una generación a otra cambian esas distribuciones eso sí hay y también está hecho y también en caso continuo la verdad no sé tal vez todo te va a cambiar es la matriz de momentos te va a cambiar como que te va a vas a tener algo que te afecte pero no sé gracias 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 Gracias.